Hola amigos, bienvenidos otra vez a la Olicraft Manualidades. Soy Alex y hoy vamos a hacer este salero y pimentero de los Minions. Empecemos. Primero tendremos que hacerle unas perforaciones a los botes estos de los huevos. Aquí en esta parte tenemos que cogerlo de la parte más estrechita que hay. Hay una parte pequeña y otra grande. Pues lo haremos en la parte pequeña. Las perforaciones que haremos serán de esta manera. A ver si lo podéis ver. Así tienen que ser. A continuación pintaremos la carita y todos los componentes que tiene el Minion en sí. Ayúdanos de esta técnica podemos hacer las líneas rectas. Son las gafitas, la goma de las gafitas. Yo estoy utilizando un rotulador permanente para delimitar las líneas. Pero luego pues como vamos a pintarlo pues se va a quedar bien. O sea que no hace falta que lo hagáis perfecto. Aquí están los pantalones del peto que tienen. Tiraremos la boquita y aquí tienen un bolsillito. Las pupilas de los ojos pues se las haremos después con pintura. Es tontería hacérselo ahora. Y ahora vamos a hacer este que será el de la pimienta que tiene solamente un ojo. Hacemos el mismo proceso. No cambian en nada. Solamente pues que uno tiene dos ojos y otro tiene uno. Le haremos el bolsillito. Y aquí la boquita. Bueno, ahora vamos a darle un poco de color. Vamos a pintarle los ojos en blanco. Vamos a usar una pintura que no se despegue fácilmente. Que sea fuerte. Que agarre bien en el plástico. Ahora vamos a pintar el peto. De un color azul vaquero. Está quedando perfecto. Ya casi lo tenemos. También pintaremos los bolsillitos de un color diferente. Aunque sea el mismo color pero un poco más claro. Un poco más oscuro. Os lo dejo a vuestra elección. También podemos colocar en el bolsillo la S de la sal. O la P de la pimienta. Bueno, esto ya casi está. Solamente faltan los ojos. Y dejar que se seque bien. Una vez seco, pues solamente falta rellenarlo de sal y de pimienta. Y comprobar que salga bien la sal y la pimienta, por supuesto. Y como no. Al ser minions. Al llegar al estudio de los de Craft Manualidades. Se pusieron a liarla. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este vídeo. Compártelo con tus amigos. Dale a like. Y suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Un saludo y hasta la próxima.